La voz de tu corazón La voz De tu corazón Escucha Siempre tuve ganas de todo contarte Que estando contigo tuve yo un amante Y la que por vergüenza fue mamá escondida Y la que me reprocha la arruiné la vida Tengo una nena con otra mujer Que por cobarde nunca lo conté Fruto de una aventura este pecado te fui a esconder Tengo una nena con otra mujer Que por cobarde nunca te conté La nena que en mis brazos solo a escondidas suelo tener Y nuevamente Oye Vicente En Buenos Aires Gracias La voz A todo el que pregunté si sabía lo de ti Nadie me supo contar Nadie me quiso decir Me ocultaba la verdad Por miedo verme Sufrir Con mis ojos quería ver lo que no podía entender Que tan rápido descartaste tu vida mi querer Solo sé que a esto nunca más lo superaré Y salgo a caminar con un ramo de rosa Para que todos se piensen que tengo un nuevo amor Y finjo mi sonreír Miento haber olvidado Todos esos bellos momentos que contigo viví Nadie sabe en qué son para este ramo de rosa Llego a casa y las pongo sobre la mesa de luz Duermo con la puerta abierta por si me regresas Y verás que obvié aquí todo el amor que te di La voz De tu corazón Reina de mi vida Solo me quedan recuerdos de cuando te tuve aquí entre mis brazos Trato de olvidarte a diario Pero no sirve porque aún te amo Sé que me porté muy mal Que lo debo pagar Por eso estoy sufriendo Pero aquí nadie es perfecto Si tropece te juro lo lamento Vuelve mi amor Estoy llorando por ti Es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo Tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor Vuelve mi amor Estoy llorando por ti Es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo Aunque he pasado mucho tiempo Tengo ganas de encontrarte Es demasiado amor Demasiado amor Rosario Solo tu fotografía Solo tu fotografía Será mi estrella cuando acabe el día Estoy perdido si no tengo Tengo cerca tu perfume Tengo cerca tu perfume cuando estoy durmiendo Se oscurecen las mañanas Y en las noches Y en las noches Y en las noches un frío silencio Vuelve mi amor Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Es imposible ahora olvidarte Aunque he pasado mucho tiempo Demasiado amor Demasiado amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!